Con respaldo de 13 direcciones municipales y una fuerza ciudadana vestida con playeras azules, el Ayuntamiento aplicará durante tres días su programa de Emiliano Zapata Sur para todos para transformar la imagen de esa zona sur del sur profundo y proporcionar diversos servicios gratuitos a la comunidad. La presencia de alumnos de la primaria Ana María Piña Escorra, de la secundaria técnica número 54 y numerosos vecinos de la colonia, le dio un ambiente de fiesta al Parque de Emiliano Zapata Sur, que se convirtió en el centro de atención ciudadana. Desde temprano, el director de comunicación social del Ayuntamiento, Jorge Muñoz González, calentó al ambiente e invitó a la comunidad para que participe en la pintura y reforestación del parque y en las actividades programadas. En su turno, el alcalde Renan Barrera Concha dijo que el único objetivo de esta fuerza municipal es recuperar la dignidad de los espacios públicos y frenar el deterioro de la infraestructura. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal. La información y las imágenes son de Joaquín Chan.